Van a recibir gratificación en estos días, ¿no? El plazo vence el lunes 15 de julio, de acá una semana y un poco más, ¿no? Se encuentra ya en la comunicación Jorge Carrillo, profesor y experto de finanzas de la Pacifico Business School y está conectado aquí en Radio Exitosa. Gracias. Buenas tardes, bienvenido. Hola, Catiusca. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias. Hoy hablamos de un tema que todos los peruanos queremos saber y esperamos, Julio, por la gratis. Se viene la gratificación de julio. ¿Cuántos peruanos aproximadamente van a recibir este beneficio laboral? Mira, Catiusca, recuerda que los que reciben gratificación son aquellas personas que están en planilla en una empresa privada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las trabajadoras formales en Perú son un poco más de 5 millones, que estén en planilla en la empresa privada superan los 4 millones. O sea, más o menos, redondeando cifras, un poco más de 4 millones de personas van a recibir gratificación en estos días, ¿no? El plazo vence el lunes 15 de julio, de acá una semana y un poco más, ¿no? Muy bien. ¿Y eso depende del régimen de mi empresa? Es decir, si es una micro y pequeña empresa, ¿voy a recibir una gratificación completa? Mira, los trabajadores del régimen general, del régimen habitual de planilla privada, ¿no? Obviamente van a recibir gratificación. Y eso, ojo, no importa que sea un trabajador de tiempo completo o de tiempo parcial, ¿no? Si está en la planilla en la empresa, recibe gratis. Si está con recibos por los mayores, no, ¿no? Porque son solamente las personas dependientes. Ahora, los del régimen de la pequeña empresa reciben la mitad de la gratificación del, digamos, del monto normal o del monto tradicional. Y los que están en el régimen de la microempresa no tienen este beneficio, ¿no? Esa es una característica de estos regímenes para fomentar también que no sea tan costoso tener un trabajador formal en una MIPE, ¿no? Esa es la razón por la cual no se le paga en un caso nada y en el otro caso la mitad. ¿Y si son trabajadores CAS? No, los CAS no, porque son un sector público, acuérdate, además. Son básicamente trabajadores del sector privado. Muy bien. Vamos a, por favor, habilitar líneas telefónicas. Yo sé que los oyentes, los televidentes tienen muchas preguntas en torno a la gratis que ya se viene en quincena de julio. Dos cincuenta y uno, nueve cuatro veintidós, y el WhatsApp nueve cuarenta ochocientos ochocientos. Esta es la secuencia Cuida tu Bolsillo de Radio Exitosa. Si trabajo medio tiempo y yo soy part-time, ¿también tengo derecho a recibir mi gratis en julio? Es correcto. O sea, todos los trabajadores en planilla de tiempo completo parcial tienen derecho a este beneficio. Ahora, obviamente, si trabajo a tiempo parcial, probablemente mi sueldo también sea menor y mi gratificación va a ser menor, porque va a ser un promedio del sueldo que yo recibí durante el primer semestre del año, ¿no? Que, evidentemente, al ser tiempo parcial va a ser menor que si tuviera tiempo completo y mi gratificación está en función de ese sueldo menor. ¿Y cómo calculo la gratis? Mira, es básicamente un promedio, en principio un promedio de tu sueldo del semestre. O sea, si yo ganaba, vamos a suponer, tres mil soles durante los seis meses de enero a junio, ¿no? Sería, en principio, los tres mil soles, ¿no? Si tuve otro sueldo, si me subieron el sueldo en mayo, tendría que ser el promedio de los seis sueldos. Ahora, supongamos que tengo un sueldo fijo de tres mil. Sobre ese tres mil hay que agregarle, Cateuska, el tema de la bonificación extraordinaria de salud, ¿no? Antes, digamos, la empresa pagaba de su bolsillo el nueve por ciento de mi gratificación a E-Salud. Ahora no, ahora ese dinero va a mi bolsillo. Entonces, si yo recibo un sueldo de tres mil en promedio y mi gratis, por lo tanto, es tres mil en promedio, yo recibiría tres mil doscientos setenta, ¿no? Que es el nueve por ciento adicional. Tengo doscientos setenta soles más por esta bonificación de salud, ¿no? Que al final termina siendo más que un sueldo, no solo por el nueve por ciento, sino porque no tiene descuentos esa gratificación. O sea, cuando gano yo tres mil, me pagan como dos mil quinientos nada más porque me quitan el impuesto de la renta quinta y la FP, ¿no? En el caso de la gratis, viene íntegra a los tres mil, adicionalmente al nueve por ciento que estamos comentando. Muy bien, por favor, le pido que vamos a recibir a la primera comunicación de esta secuencia, cuida tu bolsillo de radio exitosa. Hola o buenas tardes. Buenas tardes, señorita Catiusca. Buenas tardes al señor que nos está informando. Mire, aquí lo más importante es que, ¿cómo empezamos? Si va la gran mayoría, incluso pensionistas, van a recibir trescientos soles. Ahora que no venga el gobierno a decirnos de que no hay plata. No hay plata y el Congreso y los grandes, o sea, el Banco Central de Reserva, el director, o sea, ellos sí tienen, para ellos sí tienen plata. Sus montos son elevadísimos, sus sueldos son elevados. Y van a sacar un sueldo a nosotros, a todos los trabajadores y pensionistas, solamente trescientos soles, señorita. Un pensionista que gana una miseria. Trescientos soles, imagínense, es como una cachetada. No podemos seguir manteniendo eso. Debemos levantarlo todos y decir que eso no es posible. Tiene que mejorarse las cosas para todos. No solamente el Congreso es el único que trabaja. Y todo lo que hace el Congreso realmente sabemos que es cero a la izquierda. Igual la gran mayoría de instituciones que, claro, como ellos ganan, van a recibir un sueldo muy bien, aplauden. Y los de abajo y los demás. Muchas gracias, señorita Katiuska. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la realidad de los pensionistas es trágica aquí en el Perú. Sí, no le falta razón. Mira, Katiuska, los trabajadores del sector público en principio no reciben gratificación sino reciben lo que se llama un aguinaldo, que lo determina el Ministerio de Economía cada año y que para este año, igual que hace un par de años que se mantiene, es de trescientos soles. Y bueno, la persona que llamó tiene toda la razón en el sentido de parecer ciertamente injusto que los trabajadores del sector formal reciban un sueldo más y los del sector público apenas trescientos soles. Ahora, hay algunos trabajadores del sector público que están en régimen privado y reciben la gratificación como si fuese una empresa privada. Entonces, también hay cierto nivel de injusticia, digámoslo así, por ese lado, así que no le falta razón a la persona que llamó. Muy bien, tenemos una siguiente comunicación. Esta es la secuencia Cuida tu bolsillo y estamos hablando de la gratificación de julio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señorita Katiuska, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Quiero hablar sobre los jubilados. Si nosotros vamos a recibir, ¿cuánto vamos a recibir? Porque lo que están dando es una miseria. ¿Cómo los congresistas ganan un buen sueldo, unas buenas gratificaciones? Y nosotros, ¿qué? Los ministros, ellos sí ganan todo lo que verdaderamente ellos, ¿qué? Buen sueldo, buena gratificación. Y nosotros, ¿qué? Una miseria. Este es un golpe a la calle. Una cachetada para nosotros, los jubilados de tantos años, estar aportando al Estado. Muchas gracias. Gracias. Comprendemos su indignación. Vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Señorita, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Le habla Béndez Escobar Juan Reinaldo. Mi persona es trabajador de sector público con 276. En este caso, vamos a recibir un aguinaldo de 300 nuevos soles. Como acaba de indicar la señora, lamentablemente, es una ofensa para nosotros. Y mientras que los congresistas, así, los altos funcionarios del Estado, vienen recibiendo un aguinaldo bastante fuerte. La consulta es lo siguiente, licenciado, al señor que está mencionando. Los que estamos en sector con 728, ¿vamos a recibir aguinaldo o lo que es la gratificación a este licenciado? Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Sí, mira, los jubilados del sector público no reciben gratificación. En general, los jubilados no tienen gratificación. Porque ellos, lo que se les programa a ellos es una pensión fija, digamos, durante 12 meses en el año. Sin embargo, en el caso de la 728, tengo entendido que sí reciben el aguinaldo, que son 300 soles. Entonces, ellos tienen un pago que no es mucho, evidentemente, como dicen las reiteradas llamadas. Pero, bueno, es lo que se ha determinado a través del Ministerio de Economía para este año. Muy bien, gracias a nuestro invitado, Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de la Pacifica Business School. Muchas gracias por su tiempo.